Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión? Buenas noches. Sí, ya. Y ya estamos listos. Bueno, vamos a comenzar entonces la sesión de este día y pues vamos por el 51% por decir algo de lo que son las sesiones, ¿verdad? Bueno, les recuerdo de que es importante leer lo que son los contenidos del manual, en este caso el PDF y también leer los contenidos de lo que están en la plataforma. En la plataforma ustedes pues ya saben de que pueden lo que es chequear las clases o las sesiones anteriormente colocadas, ¿verdad? Y ustedes pueden ahí de una u otra manera repasar, ¿verdad? Vale. Y nosotros vemos acá, nosotros vemos acá, ya vamos por la sección 3, manipulación de bases de datos, ¿verdad? Si le damos clic acá, vamos a entrar entonces a lo que son las unidades, ¿verdad? Entonces vamos acá por la sección 3 y el tema de este día es el uso de filtros. ¿Qué son filtros? ¿Qué son filtros? En lo que se llaman las hojas de Excel y en algunos casos podrían ser también en tablas, ¿verdad? ¿Qué entendemos por un filtro en una, digamos, en un listado de datos? A ver, ¿qué podríamos oír una opinión? ¿Qué entendemos de ponerle un filtro a una hoja de Excel? Entonces, ¿podría ser como para buscar algo en específico? Sí, correcto. Así es. Entonces, en Excel nosotros tenemos un listado, ¿verdad? De datos que pueden tener uno o más columnas. En este caso, pues yo les hice llegar a ustedes a través de Internet en WhatsApp. Lo que es un archivo en el que se llamaba filtros. Bueno, se llama filtros. Ya ustedes lo deben tener. Este listado, por decir algo, en sí, lo que muestra es una serie de datos y tiene cuántas columnas. Cinco columnas, ¿verdad? Fecha, vendedor, zona, cantidad, digamos, de venta, ¿verdad? Y luego tiene, pues, un total. Ahorita no nos fijemos tanto en sí, si la cantidad son productos. El total, sí, obviamente, ¿verdad? Va a ser números. Entonces, si nosotros le queremos poner a total números y quiero marcar toda la columna de total, ¿cómo lo haríamos? Porque son varios, miren, son bastantes datos. ¿Cómo marcaríamos entonces los datos de total y les ponemos el signo de dólar? ¿Cómo marcamos del 112 que se mire en pantalla, celda E2 en adelante, hasta la última? A ver, ¿se recuerdan de las elecciones con el teclado? Control Shift. Control Shift y hacia abajo. Y ahí está marcadito, ¿verdad? Entonces, venimos acá a formato y acá le podemos poner el de moneda o el de contabilidad, el que quieran, ¿verdad? Vaya, y esto es dinero, ¿verdad? Cantidad de productos, así lo dejamos y dinero. Ok, después de que hagamos cambio, recordemos, ¿verdad? Que hay que guardar. Ok, entonces, acá digamos que ya le pusimos un formato. ¿Cómo podemos seleccionar la fecha inicial, la primera fecha que está en A2 y hasta el final? ¿Cómo marco ese dato? A ver, ¿alguien que me diga? Control Shift y flecha hacia el final. Vaya, y a esto le podemos poner formato largo. Mira, y como no cabe en la columna, los ponemos arriba en el borde de la columna A y B y cuando el mouse se hace doble, se hace doble flecha, o sea, cruz, dos clics. Y tenemos el autoajustos, mira, y ahí está la fecha corta. Vaya, esto es como para interpretar, mira. Entonces, mira, los autofiltros van a aplicar cuando tenemos un listado y digamos que más que todo cuando sean bastante cantidad de datos. Entonces, este es un cuadro en el que tiene cinco campos y tiene, control shift, el primero hasta el último registro tiene, mira cuántos tiene, tiene 16.441. Menos uno, menos uno, menos uno, o tiene, tiene 16, un menos uno fila es por el encabezado, ¿verdad? Entonces, tiene 16.440 líneas o registros, esto. Entonces, es bastante grande, pues. Entonces, nosotros no podemos estar ojeándolo así. Entonces, nosotros en este listado necesitamos que muestre, por decir algo, cierta información y a eso se le llama colocar filtro. Entonces, en la plataforma vas a ver eso y este es el extracto del tema que está en PDF, ¿verdad? Primero es cómo poner el filtro, después la utilización del filtro, ¿verdad? Entonces, en el PDF te vas a venir aquí y en la semana 3 le vas a dar clic aquí, mira, al tema 11, uso de filtros. En uso de filtros, o sea, está en la página 55, te recomiendo que lo leas, ¿verdad? Aquí está un poco detallado lo que vamos a discutir en la clase. Lees la página 55, la 56, ahí habla de un ejemplo, pero también se parece al que vamos a ver. 55, 56 y 57 y 58, 59 también, mira, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hasta la 60, mira, entonces vas a leer desde la 55 hasta la 60. Bueno, entonces comencemos ya, esa es la parte de la literatura. De igual manera, ya ustedes saben de que esta plataforma nos va a exigir laboratorios, ¿verdad? Acá, mira, tres exámenes. Bueno, entonces veamos, ¿cómo vamos a poner un filtro? Tenemos el listado, ¿verdad? Filtros. Cuando esté listado, no tiene ninguna línea arriba, cuando digo ninguna línea, es esto, mira, de que hay gente que acostumbra y le pone a esto listado de venta, ya sea en mayúscula o minúscula. Entonces, cuando tiene eso, por costumbre, yo te recomiendo que está bien que le pongas esto, pero siempre que tienes que dejar una línea entre tus campos, entre tu listado, y cualquier rótulo que hayas puesto arriba. Entonces, tienes que dejar esta línea en blanco y también estas columnas para que tu listado que quede independiente de los datos, ¿verdad? Entonces, partiendo de que tenemos eso claro, veamos, el filtro lo puedes colocar así, mira, con un método corto en el que vas a seleccionar la data, la data es tu listado, le puedes decir base de datos, pero el concepto general de una base de datos no es este, sino que se le dice así por costumbre. Pero seleccionas tu rango de datos, tu listado y apretas CTRL-SHIFT y la letra L. CTRL-SHIFT-L, CTRL-SHIFT-L, quita y pone ese filtro. ¿Cómo sabes que lo quita y lo pone? Porque te aparecen estos símbolos. Mira, estos botoncitos con un triangulito. CTRL-SHIFT-L, CTRL-SHIFT-L, pone y quita el filtro. Ese es el primer método. El segundo método, pues, entonces es igual, seleccionas la data dándole clic en alguna parte de ella. Datos, menú datos, y te venís al grupo que dice ordenar y filtrar. Y acá le vas a dar filtro, ¿verdad? Y ahí si lo pones, te sale el método, mira, CTRL-L, mayúsculas-SHIFT, ¿verdad? Entonces, acá, por si no sabes dónde está, también en donde dice qué desea hacer, puedes poner filtro, mira. Y ahí dice agregar o quitar filtro, ¿verdad? Entonces, yo no me complico tanto, CTRL-SHIFT-L lo pongo, CTRL-SHIFT-L lo quito. Pero igual, también puedes venirte al menú datos, filtro. Al darle clic lo quitas, si estaba puesto, y al darle clic lo pones, quita y pone con el clic, ¿verdad? Clic, como que le es on-off, on-off. Bueno, si queremos activar ya el filtro, pues le damos clic, ¿verdad? Vaya, acá se te va a activar este botoncito de filtro en cada campo. Entonces, venís y vamos a desplegar, por decir algo, el campo de vendedor, mira. Aquí no importa cuál tono es, si quieres trabajar los filtros con un campo, y en este caso, elijo el vendedor, le doy clic a ese botoncito. Vaya, en los filtros, puedes tener diferentes situaciones. Puedes tener esto, mira. Tienes ordenar en forma ascendente o descendente, A, Z o Z, A, el campo, la data en base al campo que ha elegido. Ahora, clic y se torna lo que es el botón del autofiltro con una flecha que indica que está aplicado un orden. Si pones el botoncito ahí, te dice, acá, cuál está seleccionado, ¿verdad? Clic, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, puedes también ordenar por color. En este caso, el orden indica por color no hay ninguno, porque, pues, la data tiene lo que es el color automático, ¿verdad? Si quieres quitar el filtro, bueno, entonces venís, ojo, le decís borrar filtro. Borrar filtro es si has puesto uno, no es que te desactiva la opción filtro, ¿ya? Clic, le digo orden y en orden le digo borrar filtro. Ok, ahora vení y supongamos, ¿verdad? Y marcaste el primer dato que, digamos, que ordenaste de la A a la Z, ok, y tenés el vendedor 1. Y el vendedor 1 del 1 de enero, o sea, el que vendió 21 cantidad y esto, esto, digamos, veniste y marcaste el color, marcaste ese dato de color rojo, la fuente. ¿Verdad? Entonces... Cuando le das clic en ordenar y ya tenés algún color de fuente, algún dato, o tenés un relleno, puedes ordenar con esto, ¿verdad? Ok, en el orden te enseña los datos, pero el orden comienza desde tu color. Por ejemplo, tenés otro color, a este, digamos, que le damos B... Bueno, celeste, entonces yo el orden lo puedo hacer por dos colores, ya, ¿verdad? Primero del rojo en adelante y después o el celeste primero. Esto es un orden, ordenar te enseña todos los datos. Ahora, si esto venís y lo voy a poner a color automático, pues ya el orden desaparece de color. ¿Verdad? 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 Orden automático, mira. O le das clic acá. Bueno, desactivamos el filtro, ¿verdad? datos, borrar filtro eso es dentro del filtro realizar un orden ahora tomando siempre vendedor, el campo vendedor abajo dice buscar, ok acá hay que tener una consideración lo que te enseña al final en este cuadrito son digamos el resumen de los diferentes datos que están en ese campo, en ese campo hay vendedor 1, 2, 3, 4, 5, que quiere decir que todo está seleccionado si le decís clic en seleccionar todo, bueno, clic para ponerlo y clic para quitarlo por ejemplo, si lo quito obviamente yo solo tengo que seleccionar alguno, como, si le doy clic en vendedor 1, me va a filtrar todos los datos de vendedor 1, recordemos que tenía 16 mil 16 mil datos ¿verdad? esto, entonces ¿cuántos datos de vendedor 1 hay? en la parte inferior de Excel en la barra al lado izquierdo te dice cuánto cumple en este filtro te cumplieron 3 mil 288 de 16 mil 640 ok ¿dónde están las pestañas? ¿verdad? cerca de en la barra de estado acá ok, si quieres quitar el título el formato que acabas de poner le das clic en borrar formato ok, hoy vamos a a mostrar lo que es vendedor 5 clic en vendedor 5 y aceptar y ahí te dice de la misma manera ¿verdad? te pone en azul los números de fila donde estaban estos ubicados realmente estos datos y te cumple 3 mil 288 ¿verdad? ahora quieres quitar el filtro lo mismo sale acá en el botón de autofiltro que arriba en el grupo ¿verdad? lo desactivo ok hoy vamos a poner solo dos vendedores el 3 y el 4 y activar filtro entonces acá te cumplen 6 mil 576 registros de 16 mil 440 entonces acá puedes buscar por categoría hay cuatro categorías acá y si las quieres seleccionar todas pues le das clic en todos y si no uno por uno bueno ok vengamos y tenemos el filtro ¿verdad? ok hoy vamos otra vez acá por ejemplo si quieres filtrar texto en este caso por ejemplo voy a venir a zona y en zona como los campos de vendedor y zona eran texto se parecen bastante las opciones de filtro las opciones de filtro son dependiendo del dato en este caso en texto yo puedo buscar un texto que sea igual a le doy clic ¿verdad? acá puedo buscar el texto que se llame centro ok centro ¿verdad? me sale en centro bueno es verdad acá también lo podía haber seleccionado en vez de venirme a buscar acá y está estamos bien ¿verdad? pero suponete tuviéramos más datos y yo quisiera las que comiencen con C ojo que comiencen solo con C ¿verdad? las que comiencen con C venimos y ponemos aquí mira comienzan por terminan con contiene mira si le digo clic acá y le digo que contiene la R voy a poner en mayúscula pero aquí lo mismo es poner minúsculo mayúscula si le digo que me muestre las que contienen R entre la zona central oriental ¿verdad? tienen R occidente no entonces ahí lo hice digamos ya un poquito sabedor de esto ahora ahora las que no contienen mira las que no contienen R solo me va a mostrar entonces lo que es occidente entonces aquí te puedes auxiliar de eso entonces otro punto importante es esto mira en computación hay unas situaciones que se llaman así mira se llaman comodines por ejemplo acá comodines ok el primer comodín es el guión el interrogación y el segundo comodín es el asterisco no es la X sino que es el asterisco entonces por decir algo el el la interrogación sustituye un carácter un carácter el asterisco el asterisco sustituye varios caracteres vamos entonces suponete yo quisiera buscar todos los que por decir algo que en la penúltima letra sea T no dije que terminan en T sino que en la penúltima letra en la penúltima letra terminan llevan T entonces como tendré que poner asterisco para sustituir todos los caracteres al inicio la T y luego una interrogación entonces lo que me está diciendo es que la interrogación es un carácter en otras palabras le digo yo que ahí termina esa palabra con un carácter y antes de esa es T y antes de la T pues no sé cuántas hay entonces esto en teoría podría ser veamos cómo resulta cuando le digo clic acá en filtro mira cuando le decimos filtro vamos a desconectar el filtro para borrar filtro clic en el campo zona texto y acá vengo contiene T ajá sí pero si le decís T en oriente occidente mira pero yo andaba buscando las que la penúltima letra sea T entonces ahí tendríamos que venirnos al filtro igual o filtro personalizado como carácter acá si entra en un filtro personalizado puedes darle clic a estos casillitas y ahí también están unos operadores lógicos en los que te va a permitir hacer una prueba por ejemplo es igual a bueno digamos que sea igual a ok venimos y le digo yo asterisco para que sustituya los primeros caracteres no sé cuánto van a ser luego la T y por último lo que es la interrogación y si le dimos clic ahí está mira todos estos antes antes de la última letra es T entonces así puedes venir y puedes ir armando lo que es cierta búsqueda ¿verdad? entonces acá lo que haces es una igualación aquí igual a y vas a trabajar búsqueme lo que sea igual a a y acá lo vas a poner con los comodines ¿verdad? de igual manera acá si te arrepentiste de haber entrado ahí de ese operador de igualdad pues puedes tomar otro ¿verdad? entonces es muy importante conocer los los comodines que te pueden ayudar muchas veces a a buscar información por ejemplo si quieres buscar los que la tercera letra es I bueno tercera letra ¿verdad? interrogación interrogación y la letra I I y luego asterisco porque no sé cuál sigue y ahí te va a dar ori oriente ¿verdad? ¿verdad? y acá te dice 5.480 ¿cuánto cumple? y estás trabajando con lo que son los comodines eso es muy importante bueno borrar filtro por ejemplo vaya yo quisiera buscar los que veamos acá los que terminan en o o ¿cómo lo haríamos? en zona los que terminan en o filtro ¿cuál de todos estos serían? termina con sí correcto termina con ¿verdad? vaya probémoslo termina con y dijimos o vaya y está bien ahí está vaya ahora hagámoslo con comodín sería igual a ¿verdad? bueno realmente puedes elegir cualquiera de todos estos pero si digamos vas a buscar vas a hacerlo con comodín puedes entrar a filtro personalizado o igual a es lo mismo en sí este contenedor es igual y acá es donde cambias el operador de igualdad ¿cómo sería entonces ahí? terminando siempre con o pero hoy haciéndolos con comodines asterisco o asterisco o correcto y este me va a enseñar todo lo que termina en o entonces esto es bien importante conocerlo porque te permite no solo ocuparlo acá sino que lo vas a ocupar en otras funciones ¿verdad? pero acá ya ya sería de practicar un montón de veces buscar esto buscar aquí buscar allá pero la la manera de modus operandum es igual o sea solo tenés que pensar que comodín vas a poner si si sustituye uno o varios ¿verdad? y eso va un poquito relacionado con la posición de lo que te están pidiendo cuando te digan quinta posición al final al principio en medio una cosa la otra es cuando te digan que no lleve te que no lleve tal cosa ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado con esto ¿estamos hasta ahorita alguna pregunta? estamos bien estamos bien ok realmente esto no es tan complicado más bien dicho es de dependiendo el caso así va a ser el filtro que ponga ¿verdad? ahora ojo los filtros van a actuar siempre sobre una cabecera por eso es muy importante que ustedes tengan un listado con cabecera por ejemplo si te mandaran un listado por decir algo yo voy a desactivar este filtro control shift L suponete este listado no tiene cabecera se lo borré ¿verdad? y le doy click en cualquier parte de la data y aprieto control shift L te va a tomar como cabecera cualquier otra cosa ahora control shift L si elegís el primero control shift L ¿verdad? es lo que está haciendo entonces hay que tener mucho cuidado siempre deben tener tus listados una cabecera de lo contrario tienes que ponérsela ¿verdad? más o menos con un nombre que indique pues el dato ¿verdad? acá yo donde dice fecha no le puedo poner esto ¿verdad? columna 1 columna o sea ¿qué me dice eso? no me dice mucho tiene que ser un nombre mnemotécnico mnemotécnico es que el nombre del campo va relacionado al tipo de campo y de información que voy a poner por ejemplo acá vendedor está bien entiendo yo que podría ser el nombre o el número zona está bien cantidad digamos que entiendo que son productos pero donde dice total está bien acá lo que le falta lo que podría faltar es un campo que se llame precio unitario ¿verdad? podría ser ¿verdad? pero eso ya es otro tipo de cosa ahora volviendo a esto ponemos el filtro estando acá estos son los diferentes tipos de filtros y van relacionados al tipo de datos ahora veamos agarremos un dato de cantidad clic filtro acá no tiene mucho sentido venir y ver todos los registros ¿verdad? y filtrarlo por registro porque son 16 mil y la juana productos pues puede tener en cantidad un montón ¿verdad? y mucho menos en dólares te vas a total y no vas a filtrar por una venta de esto o sea aquí no te vas a poner a buscar un 150 aunque podría ser pero mira o sea se van a repetir muchos esas cantidades pues es lo que quiero mencionar cuando te vengas a buscar y volvamos a cantidad clic acá es mejor venirte a buscar en filtro numérico vaya en filtro numérico en Excel hay diferentes tipos de operadores y estos son operadores para trabajar con haciendo este cuestionamiento ¿verdad? por ejemplo con los signos de igualdad mayor que menor que ¿verdad? por ejemplo acá decís voy a buscar los que la cantidad son 50 ok te los voy a enseñar estos son los productos que han vendido 50 unidades ¿verdad? puede ser decir algo ok venís y desactivar el filtro venís y puedes ocupar como es numérico te da unas valoraciones por decir algo si andas buscando menores que pues aquí está menor que por ejemplo si buscamos los menores de 125 no hay bueno acordate de que podría ser de que se cumplan o no se cumplan ¿verdad? es menor de 25 ahí está entonces podría ser que se cumplan o no ¿verdad? entonces acá hay que tener mucho cuidado con eso ahora puedes buscar entre entre ¿verdad? puedes buscar también acá los 10 mejores cuando dicen 10 mejores es cuando te dicen mira mostrame los tres productos más vendidos ¿y cómo es esto? bueno los que tienen valor más alto mira superior ok lo superior ojo recordar de que un producto se ha repetido varias veces entonces los tres superiores serían eso ¿verdad? los de 100 y recordar que son un montón ¿verdad? bueno en ese caso esos son los que se cumplen estamos hablando de cantidad ¿verdad? ahora si nos pasamos nosotros a totales tenemos un poquito más de chance de diferentes conceptos de la venta ¿verdad? por aquí andamos buscando ventas hoy ya puedo decir esto ¿verdad? ventas entre 500 dólares o sea es mayor a el entre es así es igual o mayor a 500 y menor o igual que 700 entonces ando buscando ventas entre 500 y 700 y ahí están ¿verdad? son 40 mira de 1600 entonces si comenzas a bajar pues ahí están ¿verdad? son de 500 entonces acá si buscas entre 100 y 500 tal vez así hay más entre 100 y 500 hay más mira casi todo ¿qué quiere decir? que el producto más alto no pasó de 500 no pasó de 500 casualidad no me le decían ¿qué? no hombre vos espérame te voy a ayudar amor bueno entonces aquí casualmente como les mencionaba el producto más alto es de 500 entonces pongámosle 275 entre 200 y 275 debe a reducir el número a 7300 y algo entonces es verdad mira entonces hay que tener cuidado ¿verdad? con estos filtros porque aquí andamos activando filtros individuales mira sobre este estoy filtrando ahora ¿y qué pasa por decir algo? si desactivo los filtros y yo ando buscando la venta de centro bueno entonces venite y categoriza acá centro entonces vamos a hacer filtros con dos o más campos o sea cuando haces filtros por un campo pues lo agarras a él y ya sea numérico de fecha o lo que sea lo mostras pero cuando no entonces interviene un filtro superior y uno de menor escala ¿verdad? jerárquico mi filtro jerárquico en este caso sería primero el centro ok sucursal centro ya tengo en base a centro ese es mi primer filtro hoy en base a centro me interesa el vendedor ¿qué? 5 y ahí tengo ya hubieras podido hacer las cosas al revés ¿verdad? el vendedor 5 del centro eso ya es cosa tuya ok pero los datos que te dan solo son de el centro y vendedor 5 entonces aquí te dice que son 1096 ahora podría ser que andas buscando que este haya vendido que haya vendido en cantidad de productos entre no sé unos 15 productos y 75 digamos algo así ahí está mira son 730 acá entonces ya tengo 2 3 filtros mira tengo filtros en diferentes campos ok pones un filtro en un campo y ahí ya no puedes poner otro ¿verdad? puedes cambiar del filtro actual por otro diferente ¿verdad? o puedes cambiar el bueno realmente acá no puedes cambiar nada sino que solamente de vendedor 5 a cualquier otro ¿verdad? porque no tenemos por qué andar buscando los que comienzan con porque la serie es vendedor 1 al 5 entonces elegís el vendedor luego la zona no hay vuelta de hoja solo son 3 categorías elegís una ahora en cantidad si puedes comenzar a jugar que te busque una cantidad específica o o x cantidad ahora dentro de esa cantidad si no te interesa la cantidad bueno entonces quita el filtro de cantidad mira pero tenés los filtros activos ¿cómo va a identificar cuando un filtro está activo? bueno porque el botón de autofiltro tiene lo que es una copita la copita indica que ese filtro está activo y si pones el mouse encimita cabalito el botón ahí te dice el filtro activo ahí te está diciendo que ese campo vendedor tiene el filtro igual a vendedor 5 o sea el criterio de filtrar es vendedor 5 si te pasas a la par el criterio es zona ok ahora si yo me vengo acá a fecha y acá quiero saber mira las fechas te las enseña así mira los filtros te las enseña por jerarquía y esto es cuando la fecha es completa no importa si es de formato largo mira o de formato corto no importa no importa pero cuando le decís clic al campo él te la va a jerarquizar si la flecha está completa y tiene diferentes años te va a dar el año ok venís y expandes el año mira aquí me dio tres años veintiuno o sea diecinueve veinte veintiuno o como querrás veintiuno veintidiecinueve expandes con un más en este cuadrito y te expande los meses mira este tiene varios meses no te puedo decir que tiene todo el año pero si tiene varios meses un ejemplo sería enero febrero y ahí vas leyendo los que tiene pero dentro de el veinte veintiuno están todos esos meses podría ser que estén los doce o solo uno o dos o tres si expandís el veinte es lo mismo mira la categoría de fecha la expando de año a mes y si me voy al año dos mil diecinueve la expando de año a mes mira si la quieres contraer entonces le da click en el menos al año y lo contraes igual el otro igual el otro voy a concentrarme en el año diecinueve expando en el más si le das click si le das click acá en el cheque lo que está haciendo es excluyendo el filtro del año venís y acá mira en el más le das click y te dice los meses si buscas un mes en específico lo que tienes que hacer es darle click al año donde está el cheque negro en el año dos mil diecinueve y te desactiva todos los meses porque también puedes venir y a los meses le vas dando click en el cheque pero ahí te puedes tardar entonces mejor al año click para ponerle dentro de un año a todo lo que contiene el año y ahí buscas y digamos yo busco diciembre mira ok me va a enseñar diciembre mira y ahí me está enseñando diciembre mira cumplieron setecientos sesenta y seis o sea sucursal centro primer filtro vendedor cinco segundo filtro fecha año sería año dos mil diecinueve mes diciembre quiero ver el filtro de fecha otra vez mira ahí está activo mira ok venís y si quieres desactivar los otros años no hay problema vale en este año que querías en el año dos mil diecinueve diciembre el mes como tienen un más a la izquierda los meses si le das click tiene mira el desglose seis de los días diciembre si le doy click en el menos lo contraigo mira y así todo el año dos mil diecinueve todos los meses el mes que tenga un más que por cierto debe tener al menos un día ¿verdad? pero enero tiene ahí no te puedo decir que estén todos los días pero están los días que contienen en enero suponete como elegimos diciembre le voy a dar click y voy a expandir el mes de diciembre en diciembre quiero ser específico quito el mes de diciembre y le voy a dar click al día treinta y uno de diciembre y ahí contraigo mira entonces fui bien específico agarré la zona centro el vendedor cinco y el día treinta y uno de diciembre ahora el problema del filtro del treinta y uno del día es este de que como está bien abajo ¿verdad? por decir algo o sea como me interesaba el dos mil diecinueve ¿verdad? entonces desactivé los años ¿verdad? entonces dejé el año dos mil diecinueve activo pero como lo lo expandí me fui al mes que me interesaba y lo expandí y como el filtro se trata de dejar con cheque ojo hay que dejar con cheque lo que vas a querer mostrar entonces lo que vas a querer mostrar es el día treinta y uno por lo tanto no vayas a esperar que acá diciembre tenga cheque ni vayas a esperar que el año dos mil diecinueve tenga cheque ¿verdad? sino que en lo profundo por decir algo el último día del año es el que tiene cheque ahora ¿qué tal si yo quiero tener el treinta y uno bueno treinta y treinta y uno un ejemplo ¿verdad? y veinticuatro y veinticinco sobre eso entonces ahí tuve esa venta ¿verdad? ahora generalicemos que fue específico centro vendedor cinco y esas fechas si a mí me dijeran eh quiero ver las las fechas de la venta veinticuatro veinticinco treinta y uno del dos mil diecinueve de todos los vendedores entonces vengo y en el filtro vendedor pues activo todos los vendedores ahí están todos los vendedores la fecha va a estar activa ok si a mí me dicen quiero la sucursal ya no el centro sino que occidente cambia de sucursal en el filtro en el filtro pues concerniente a la sucursal y ahí está mira ahora volviendo a esto de eso lo quiero el vendedor uno pues ahí está y se hace más pequeño y ahí están siguiente por ejemplo si quieres todas las zonas bueno si quieres todas las zonas le das clic acá no le vayas a desactivar esto porque al final lo puedes ocupar va de todas las zonas o sea estas son las ventas del vendedor uno de todas las zonas o sea ventas sería así ventas totales de las fechas tal del vendedor este ya no necesitas decir de todas las zonas porque cuando decís totales se van todas las zonas si quieres puedes decir así las ventas de todas las zonas del vendedor uno el día veinticuatro veinticinco treinta y treinta y uno ok ahora viene y te dicen todos los vendedores pues ya sabes verdad acá ahora si te dicen desactive los filtros entonces te venís acá y tenés varias opciones te puede venir filtro por filtro o control shift L si le das control shift L quitas el filtro si le das control shift L y lo pones pusiste el filtro pero el filtro si lo deshiciste no queda rastro de lo que hayas hecho por ejemplo venís y quieres poner occidente clic va venís y mira acá seleccionaste todo acá acá decía volver a aplicar filtro digamos que borrar filtro lo borras pero no lo has desactivado entonces acá es la manera en la que vas a trabajar lo que son filtros ahora suponete voy a borrar esto de los comodines ok control marco la columna mira control C y me paso para acá y enter ok acá tengo dos listados ya digamos que son dos listados clic en el primero control shift L mira este listado lo acabo de activar y no se activó el filtro de la par bien sencillo porque se supone que otro listado si está a la par o sea hay una ruptura entre la continuidad del primer grupo de datos y la segunda que es la fila F entonces a una columna lo que quiero explicarte esto que a una columna le puedes dar control shift L y que es control shift L poner el filtro estamos entonces igual esto lo puedes borrar y no hay problema alguna pregunta con lo que vamos hasta este momento viendo hemos visto filtros en varios campos cuántos filtros puedes poner en esta hoja por campo uno entonces cuántos filtros diferentes puedes poner a ver que me responde cuántos filtros diferentes puedo poner acá cinco serían cinco correcto o sea si yo quiero filtrar este listado por tipo de campo puedo poner máximo cinco filtros porque sería al menos uno por campo ahora podría ser que tuvieras una 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 data más grande ¿verdad? entonces dependiendo los tipos de campo puedes filtrar ¿verdad? pero la cantidad mayor de filtro que puedes poner es igual a la cantidad de campos ahora el criterio de cómo filtrar eso te lo va a decir control L el el filtro o sea cuando digo el filtro serían las opciones de filtro esto para comenzar sabes que te puedes ordenar de mayor a menor de menor a mayor o sea ascendente o descendente puedes ordenar por un orden personalizado ¿eso qué es? por fuente o por relleno o sea color vaya puedes poder filtrar también por color ¿qué quiere decir esto? voy a poner tengo los vendedores 1 agarre los vendedores 1 ok me ha mostrado los vendedores 1 le doy click al primero ¿verdad? control shift L flecha hacia abajo y marqué los vendedores 1 entonces acá le voy a poner tipo de fuente roja ok mira si yo quito este esto y comienzo a bajar es bastante pero lo voy a hacer va a llegar un momento en que ya no voy a tener vendedor 1 bueno control inicio mejor listo el vendedor 2 vendedor 2 ¿verdad? vaya vendedor 2 ya no está en otras palabras solo marqué en rojo vendedor 1 ok estamos bueno como marqué en rojo vendedor 1 claro está al inicio pero si ordeno al revés ya no mira entonces vengo yo y puedo filtrar también por color ¿verdad? puede filtrar por color y ahí está filtrando por color mucha gente que se le acostumbra marcar por colores ya sea la fuente o por ejemplo en zona mira voy a marcar bueno voy a quitar el filtro de de vendedor y voy a marcar digamos la zona centro clic al inicio de zona centro control shift y la flecha hacia abajo y a esto le voy a poner un borde amarillo a zona a entonces si yo veo mira zona está en amarillo entonces yo vengo y puedo poner un filtro por por color filtro por color y el otro pues igual ¿verdad? lo puedo si quiero filtro y si no no pues ya entonces vengo y no tengo filtro mira porque la copa no está activa si el dato está ordenado de menor a mayor o mayor o menor pero eso no tiene mayor mayor importancia cuando yo activo un filtro va filtro y filtro en color en sin relleno mira ahí está sin relleno entonces control shift L desactiva filtro como selecciono toda la data en la primera fila control shift L flecha a un lado flecha hacia abajo toda esa data ahora le pongo fuente automático para restaurar todo y borde bueno relleno sería sin relleno y clic en alguna parte vacía y ahí tengo todo restaurado entonces acá hay que tener cuidado la fecha me quedó un poco mala la selecciono fecha y corta y hoy estamos bien esto lo hago pequeño para trabajar bien con el espacio y todo esto lo tenés que ir guardando entonces esto es como que tengas un listado este es el listado control chis control L vengo solo quiero ver el año más antiguo 2019 ahí está 2019 como que tengas listado aplica cuando tenés bastante datos bueno realmente siempre aquí tengas bastantes o pequeños no importa se va a comportar de manera igual veamos acá en la plataforma mira este es el icono está en datos y ordenar y filtrar vas a agarrar el de filtro entonces este es el paso mira inicio bueno sería el menú este datos y aquí está estamos pero como te digo están en cualquier parte de excel le das click control shift l control shift l importante que tenga cabecera verdad cabecera son los campos veamos en el en el manual ustedes tienen lo que es una hoja realmente para practicar filtros lo que necesitan es una hoja con varios campos ahí es la que les he mandado en el whatsapp aquí están los grupos verdad grupo de ordenar los filtros de manera individual es campo por campo aquí están mírame las categorías ojo si has escrito un nombre así mira por ejemplo luis y lo escribiste con tilde y los demás sin tilde te van a salir dos categorías ya vamos a ver por ejemplo ya te ven donde dice más bien dicho donde dice vendedor mira vale vengo y donde dice vendedor uno yo solo voy a poner vendedor y le pongo uno con letra entonces aquí ya hice otra categoría aunque solo haya un dato verá tengo vendedor con un número del uno al cinco y vendedor uno con letra verá y si se lo si lo selecciono el vendedor con letra es uno entonces tienes que tener cuidado de igual manera si te equivocaste vendedor uno uno y repetiste el uno ya te equivocaste es otra categoría entonces que te queda llamarla o sea filtrarla y corregirla ah y si vendedor uno espacio 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 mira ahí quedó no hay problema entonces si influye la manera en la que digitás o sea tienes que tener cuidado si aquí le borro vendedor y le quito el uno tengo otra categoría ya tengo vendedor ve al inicio y los demás numéricos entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo ahora plantillas de quitar la fecha en corta y larga de poner aquí centrado y todo no afecta de ponerle dólares euros eso no afecta pero lo que sí afecta es cambiar el dato cambiar el dato eso sí hay que tener mucho cuidado porque sí te va a afectar este archivito que está acá si ustedes quieren no practican pero ya tienen el de whatsapp y vamos a agarrar otros filtritos por ejemplo acá mira yo tengo otro archivo aquí mira logramos ver otro que dice arriba se llama este libro como se llama ventas por redes sociales ok no sé cuántos tiene le doy click al primer campo y control final vaya tiene 100 vaya no está tan grande pero vengo yo y cómo le pongo filtros con método de teclado contra chispele contra chispele ok ya está ok voy a hacer más grande vaya ya está ojo donde dice año si le das click a un dato y verás la barra de fórmulas no está la fecha completa solo dice año 2020 entonces más abajo logro ver que dice año 2021 dale click al filtro y te vas a dar cuenta de que tiene tres años pero no tiene datos cada año o sea no es una fecha completa solo te te está diciendo qué año es o sea una nomenclatura de año 20 año 18 año 19 mira estamos no es una fecha completa fíjate en mes en mes le doy click a un dato un registro y en la barra de fórmulas me dice lo mismo entonces aquí yo he escrito el año a dedo y el mes también porque lo que me interesa es identificar qué año es o sea qué número de año es y qué mes vaya pero acá no vayas a esperar que dentro del mes de febrero te den los días porque no estás poniendo febrero te das cuenta mira dos click y dice febrero ahora esta es son campos bueno año es numérico y donde dice mes es el nombre del mes es alfanumérico en cambio con los listados anteriores este era una fecha completa cuando te la da como fecha completa te va a salir esta categoría año mes y día entonces en otros no bueno aquí así era la naturaleza de este cuadro por ejemplo si te dicen click en el año 2020 seleccionas el año 2020 si te dicen mes febrero vas a agarrar meses completos porque aquí no hay días porque le has puesto nombre al mes no lo has manejado como fecha bueno y te dicen es más mira hay unos mayúsculas minúsculas eso no importa y te dicen que eres marzo ahí está marzo bueno entonces acá es año mira variante de que hay que tener mucho cuidado con esto entonces acá esto no es una fecha completa vos la has puesto año mes ahora si alguien hubiera tenido el cuidado de digitar los días pues ni modo ahí hubiera puesto día 1 2 3 4 entonces este de otra manera hay diferentes formas de trabajar esto pero acá si quieres plataforma mira son 3 3 plataformas facebook instagram youtube ok crees digamos solo facebook ahí está de todos los años aquí dicen cuántos registros hay 31 de 99 si crees 2018 bueno ahí está dice 11 de tantos ojo cuando son bastantes no los vayas a contar cuántos son verás sino que abajo en la barra de estado en la parte izquierda cerca del botón de inicio ahí te dice cuántos cuántos son del total verdad entonces hay que tener mucho cuidado con esto ok el autofiltro no importa que quede activo o no mira clic o clic ya sabes se lo puedes poner a través del botoncito del mouse acá con el menú datos o con el método corto cuántos filtros puedes poner bueno dependiendo los campos pero tenemos alguna pregunta entonces con lo que hemos visto vamos vaya entonces yo creo que con el con el registro con el archivo que les mandé pueden practicar ¿verdad? control shift l destruye el filtro y se lo desactivas ok recuerden de que los filtros solo son visuales ¿verdad? no dañan datos solo es una manera de filtrar y de ver eso sí que si quita el filtro ya este y lo quieres volver a construir tienes que recordarte cómo era todo toda la toda la secuencia ¿verdad? porque si a veces datos bien grandes la secuencia es un poco larga y a veces se te olvida bueno no hay pregunta voy a pasar asistencia no recuerden que dentro de la plataforma ojo dentro de la plataforma en material de apoyo tienen sección 1 y los videos de apoyo ¿verdad? sección 2 los videos de apoyo sección 3 y está este le das click al video de apoyo si crees necesario verlo no es muy largo le das click y te va a salir el señor de corbata como le dicen alguno bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con los filtros esta herramienta en excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente es bueno verlo porque podría ser que el señor de corbata te mencione algo que a mí se me haya pasado pero realmente no creo tanto eso ¿verdad? sino que más que todo te va a servir para reafirmar pues algunos podría ser que me entiendan mi explicación más fácilmente y otros con la explicación de él terminan de afianzar el tema pero como les digo es cuestión de de verlos ambos la idea es practicar vaya voy a a poner lo de la asistencia y me dice presente el que esté con esto culminaríamos lo que es la sesión este día vamos a ver vaya ya saben ¿verdad? presente el que vaya mencionando ¿Hada Patricia Linares? presente muy bien Ana Isabel Ramírez presente Ana María Salazar presente Brenda Margarita Lugan presente Diego Enrique Renderos presente Elvin Ernesto Pérez presente Fátima García presente Franklin Ramos presente Presente Ok Gerson Martínez Morales Presente Jonathan Blanco Presente José Arevalo Presente José Luis Calles Presente Juan Iván Martínez Presente Presente Ok Ok Veamos Julissa Michelle Ponce Julissa Ponce Kati Cruz Kati Cruz Presente Marcia Rebeca Sánchez Presente Presente Maritza Verónica Magaña Maritza Maritza Ortiz Presente Mauricio Ergardo Soriano Presente Melvin Ergardo López Presente Nathalie Hernández Presente Nelly Yasmina Morales Presente Noe Rivas Noe Rivas Sandra Patricia Ordóñez Sonia Cibrián Presente Bueno entonces si no hay mayores preguntas por el momento dejaríamos hasta aquí la sesión y continuaríamos mañana verdad como les digo repasen lo que vamos viendo verdad porque cada semana tenemos que complementar laboratorios pruebas bueno sería el momento todo buenas noches gracias buenas noches gracias feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video